algo más de esto de la responsabilidad individual, decisiones y demás muy interesante y para mí entramos de lleno en el segundo tema es el tema de los anticonceptivos responsabilidad individual, anticonceptivos y ahora para hombres, debería haberlo yo creo que es una decisión que estoy dispuesto a tomar es decir, cuidarme yo para no tener que depender de otro ni tener que ir a comprar un forro si es que estoy en pareja y tengo ese tipo de relaciones que no necesito me parece una sabia decisión ¿cuántas veces nosotros los hombres hemos tenido que escuchar la frase estúpida de a mí no me cabe nada usar forro como si los que usaran forro les fuese un planazo el club de los que les gusta sentir menos a mí me gusta estar engripado para no sentir el puré claro claro entonces es obvio estamos en el 2021 y tenemos que seguir nosotros en esas charlas entre hombres bancándonos que siempre hay un pelotudo que dice no no es no me no me cabe usar forro no, no puedo usar forro porque eso son una cosa es no lo uso por decisión claro una cosa es cuando vos tenés un problema que obviamente eso puede pasar si es alérgico al látex ponele no importa o también hay algo íntimo de la relación sexual que le pasa a un montón de hombres que tiene que ver con el momento en el cual te ponés el forro y dices ya no me lo puedo poner porque estás en la punta de la cama con un pelotudo así eso está bien eso puede pasar pero ahí estamos hablando de un problema no de una decisión de a mí no me cabe usar forro es obvio que a nadie le cabe usar forro pero hay que hacerlo ¿cuáles son las? eso era bueno, gracias si, no, esto era todo lo que traje no, bueno sabemos que cuando uno no está en pareja lo que tiene que hacer siempre es cuidarse cuando uno está en pareja también tiene que cuidarse salvo que del otro lado puede ser mujer, mujer, mujer hombre, hombre o heterosexual vamos a hacer el caso el caso heterosexual pero aplica para todos los casos cuando las mujeres se cuidan hay o sea tienen la posibilidad de tener pastillas anticonceptivas ¿no? eso está hace mucho tiempo es uno de los métodos anticonceptivos es uno de los métodos anticonceptivos ¿qué funciona? no para prevenir enfermedades no hay que explicarlo obviamente sino para prevenir un embarazo no deseado entonces cuando hay una pareja heterosexual donde la mujer toma pastillas obviamente para el hombre dice bueno, me acostumbró a no usar forro eso está perfecto es cierto que obviamente yo te hago una pregunta Nico si la medicina hubiese tomado la decisión en el mismo momento de que se empezó a estudiar la posibilidad de una pastilla anticonceptiva para las mujeres hacerlo también para los hombres ¿vos crees que hoy existiría? o sea que ya hace un tiempo existiría una pastilla anticonceptiva para hombres redor puesta sería top de ventas si se hubiese empezado con España 20 años atrás claro obviamente obviamente yo coincido en esto de que sería top de ventas quería consultarte en el caso de que hubiese una pastilla anticonceptiva vos obviamente siempre y cuando no sea una relación casual accederías a tomarla accederías sin problema sin problema obviamente hoy hasta hoy no la hay pero parece haber algunas buenas noticias en lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos para hombres ¿se viene? y en este avance que también es un avance también que tiene que ver con la igualdad todo tiene que todo tiene que ir en esa línea entonces no sé si se viene se viene de decir fecha de lanzamiento como cuando anunciaron la fecha de lanzamiento de Disney Plus pero sí que ya se están haciendo algunos estudios entre científicos esto es raro ya arranca rara la cosa voy a tirar dos datos ¿se la aprueban ellos? a ver perdón vos dale vos dale no 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 voy a tirar dos datos que hacen que esto sea medio raro si yo te digo hay científicos de dos países que están investigando esto ¿de qué países son? uy tienen que ser países que la pongan no no me fui al carajo si yo represento a la Argentina entonces no hay argentinos a ver voy a tirar Rusia y Estados Unidos siempre está Estados Unidos no estuviste muy estuviste muy cerca ¿sí? ¿estuve cerca? sí estuviste muy cerca estamos hablando de científicos de China y de Estados Unidos los que están investigando esto casi la segunda guerra fría sí sí que sería y este es el segundo dato de color un posible anticonceptivo hecho a base de triptonida que es un derivado que surge a través de una planta es decir de un componente natural hoy vinimos a hablar de hierbas claro no queremos decir que las hierbas pueden salvar al mundo pero pueden hacer un pequeño favor a mí me sorprendió cuando lo primero que escuché fue hay un anticonceptivo masculino que tiene cierto grado de avance ahora voy a contar un poquito más de qué se trata y está compuesto por hierbas porque uno piensa casi nada está compuesto por hierbas hoy en día si estamos hablando de este tipo de desarrollos ¿no? no totalmente es todo químico me atrevo a decir no quiero quedar como un ignorante pero de laboratorio ¿no? claro obviamente tampoco es que vas a ver como te van a dar para comer una planta de lechuga ¿no? ah no o sea me imagino que va a ser una pastilla tal y cual la es las mujeres que se toma con cierta periodicidad pero obvio ahora te voy desglosando tampoco es que se sabe tanto pero lo que se sabe es que esta potencial pastilla anticonceptiva masculina está compuesta en principio por un derivado que surge de una planta de China que es o sea es una planta es natural porque es una planta están en la Universidad de Nevada según lo que no la de Massachusetts no no es la de Massachusetts este es el tercer dato de color que tenemos porque yo tengo una teoría respecto de la Universidad de Massachusetts ojo que es la única que se dedica a estudiar pelotudeces si tiene un presupuesto que es algo que vos decís es absurdo lo está estudiando la Universidad de Massachusetts si hay algo como el anticonceptivo masculino bueno en este caso la Universidad de Nevada la Universidad de Stanford en tecnología Massachusetts no están boludeando en Massachusetts ahí tenemos el primer plano a la Universidad de Massachusetts te digo que tiene un predio de la san puta bastante bien claro es que se ve que las pelotudes se garpan por eso estamos haciendo este programa ¿no? olvidate 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 nosotros fuimos a Ether que no te digo que no tiene no tiene nada que envidiarle igual no te digo que no te digo que no bueno a lo sumo los vasitos de esta capaz que son de mejor calidad pero salgamos acá que es la primera vez que los vi voy a contar algo y es la primera y única vez que vi algo semejante que es que en Ether los dispensers tienen un no difames a la universidad que vos no te recibiste no no está bien está bien es raro es raro tienen una son una bolsa son como una bolsita como un saquito de té y vos le pones el agua y te lo tomas ahí y lo tiras hay que tratar de usar descartable chicos este programa es súper progresista a futuro deberían ser comestibles te tomaste el vaso bueno ya te comes el vaso y listo debería ser de galletita de agua si si todo va girando en torno a esa idea entonces hablamos de la posibilidad de hacer un anticonceptivo masculino uno de los grandes avances si se quiere si te digo hoy sale uno de los grandes avances de la historia de la humanidad me parece es creo que game changer espectacular cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para cuando uno está hablando de un anticonceptivo obviamente que sea reversible ok que si vos dejas de tomarlo puedas volver a tener hijos digamos sea fértil obvio no es que te vas a hacer huevo duro para toda la vida no seas malo la idea bajando a tierra el concepto la idea es que esto sea digamos reversible y obviamente no sea tóxico ni un lo tomas y estás hecho concha eso obviamente no es que empieza se cruzan uno por la calle y le dicen che flaco vos querés probar juntan los primeros once y los ponen a tomar el anticonceptivo y le dicen avísame como va avísame que onda rey hasta ahora hasta ahora en humanos no se probó se probó en ratones que obviamente que es la la primer variable de ajuste y también se probó en primates primates son una especie de monos monos esto se viene investigando el uso de esta planta que se llama triptonia desde el 2000 empezaron a ver que la gente que consumía empezaba a tener como los renacuajos no llegaban tan tan sólidos a destino científico el aporte claro claro sí bueno pero estoy graficando lo que pasaba que los renacuajos no llegaban al destino ¿me entendés? como que se perdía ¿me entendés? sí no terminaban de funcionar digamos claro entonces lo que están haciendo ahora es buscar a aislar de esa sustancia aislar el concepto anticonceptivo para generar este anticonceptivo masculino lo que tenemos hasta ahora son resultados parciales decíamos hechos en monos y hechos en ratas que son el primero lejón del tarro cuando hay que no sé ahí vemos una foto mía antes de estar en la panza de mi mamá es increíble que yo haya sido el más rápido no ese no es Javier Milei guarda ok ok por ahí es lo que tiene en la mano no bueno no no pase esto lo cortamos bueno para entonces cómo es qué es lo que le fueron dando también como para tener en cuenta cómo es el consumo hasta ahora obviamente en animales una dosis por día de pastillas entre la tercera y la sexta semana el 100% de los espermatozoides perdieron su efecto ok una pastilla por día esa famosa alarma a la noche a la noche suena te clavas la pastelita esto se lo dan a los ratones y a los monos después lo que hicieron obviamente después de comprobar esa efectividad dijeron bueno ahora vamos por la segunda parte esta parte funciona una segunda dosis sería no entendí eso por la segunda parte porque qué decíamos hace un rato está bien vos tenés funciona el anticonceptivo sí ahora tiene que ser reversible porque si vos querés que los renacuajos se pierden en el camino en un momento pero después querés que lleguen a destino en otro momento tenés que probar que sea reversible entonces después de la de la cuarta o sexta semana empezaron a perdón suspendieron el tratamiento y después de la cuarta o sexta semana estos animales que son prueba empezaron a producir de vuelta espermatozoides de manera normal lo cual está realmente realmente muy bueno qué es lo que pasa no hay mucho más que contar sobre esto porque porque uno siempre esta no es una noticia de las nuevas que uno dice che esto es la primera vez que sucede que empezamos a pensar en la idea de un anticonceptivo masculino uno lo escuchó muchas veces pero yo soy de creer que en el 2021 bueno lo vimos en el caso de la pandemia como se desarrolló una vacuna después podrá ser cuestionable para algunos digo hay pocas cosas que no son posibles en este campo si de verdad hay un negocio detrás porque también esa es la discusión digo si hay vita detrás o sea si hay un negocio grande de gente que va a comprar esto somos mirá vamos a hacer la cuenta en este Zoom por lo menos somos tres los tres estamos de acuerdo que la tomaríamos vamos a preguntarle a Fer acá nosotros dos sí y claro a ver nuestro operador Fer que no está seguro no está seguro pero bueno dos y medio hay un silencio dos y medio estoy seguro que está agarcando en el baño y nos dejó acá una hora pero contá la pin dice que no dice que no lo usaría pero bueno él quiere ser padre boludo déjalo qué tiene de malo siempre tenés una antivacunas dando vuelta bueno acá también la razón más o menos la grieta en la Argentina acá sería más o menos dos o tres esto sería una grieta no argentina pero una grieta mundial me parece obviamente que hay que ser cautos pero bueno también mencionamos esta idea de avance en el sentido de no cargar sobre la mujer un montón de cosas y empezar a recargar también sobre los hombres la responsabilidad en el cuidado en estos tiempos uno piensa mucho más en esas cosas y está bien que así sea y también me parece en una semana también bastante particular que lo que hay que empezar a hacer también es como empezar a bajar este mensaje de que es un poco de responsabilidad de las dos partes decíamos al principio cuántas veces hay que escucharla pero tú ves de a mí no me gusta usar forro como si a los demás le gustara claro millón de veces sí 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 y sigue sucediendo sigue sucediendo pero bueno por lo que sabemos hasta ahora hay que ser cautos pero si querés que te tire un boca de urna querés que te tire para cuándo va a estar la vacuna y más o menos más o menos no sé si tenemos la vacuna la vacuna ya estoy seteado la píldora anticonceptiva masculina para mí esto es 100% información no sé si tenemos la fuente acá para el año 2023 che te digo dos años hay que ver si llego sin hijos dos años pero me hace una buena idea para la próxima vez que coja en dos años ahí está la fuente mira directamente desde China a Estados Unidos ¿no? nos confirman esto sí 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 de la Universidad de Massachusetts no respondieron nada al respecto están boludeando no es que los bardeaste boludo vos querés hacer amigos y los bardeás no se puede así no quiero hacer amigos eso es algo que estás diciendo vos te pido disculpas te pido disculpas yo creo que la usaría creo que no tengo ningún estoy buscando a ver si tengo alguna duda o algo que no me cierre pero la usaría a ver si el efecto adverso ¿no? porque uno tiene que después ver los efectos en las anticonceptivas para mujeres son muchas son variadas depende de cada una no soy un experto pero por lo que sé ¿no? tienen efectos colaterales digamos secundarios que no son letales pero que sí son molestos en mi caso hormonales claro hormonales gracias en mi caso si ponele te hace caer el pelo yo no la uso ahí te ahí te tiré una claro pero acá está el efecto secundario es como la posibilidad de porque no te van a decir che si la tomas te van a se te va a cagar el pelo sí o sí yo creo que poca gente no sé sería medio raro tomarla no pero estoy dando un ejemplo burdo como para no no pero está bien no no porque pará vos tomás un remedio es como por ejemplo no sé vamos a ponerle cualquier remedio el Rakutan el del acné ¿cómo lo conocés? ¿vos tenías? no sí por cerca no no yo tenía no acné como tal no no sí tenía granito unos pornocos como se decía en mi época pornocos pornocos mal dicho sí 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 muy mal dicho sí no sé un término esos de joven de joven de joven bueno tenía una bastante pornocos pero no llegaba a nivel de acné sí tuve amigos que sí curtieron la movida del Rakutan que te hacía concha y te decían obviamente o sea si vos tomás esto podés tener posiblemente potencialmente cierta cantidad de efectos secundarios eso podría o sea no es descabellado que cuando se desarrolle una vacuna estoy con el término vacuna sí te has hecho un boludo no perdón en términos vacuna porque es como el tópico que más utilizamos con el sí ¿qué tenés miedo que te vacunen? de años no 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 de hecho me gustaría que me den la rusa no Fer vos decime ¿hacemos un minuto de silencio? y por lo que acabas de decir no bueno pará estamos hablando de la de la píldora obviamente que te van a decir los posibles no sé capaz que te dicen se te reseca la piel o se te cae el pelo algo va a haber no es todo no toda la vida es color de rosa vos sabés que la medicina soluciona o sea soluciona un montón de cosas pero otras cosas no es como cuando te dicen ah esa rusa querés claro que me den una me inyecten acá una dosis que rico que rico tengo unas ganas de biteltoné me da ver una ensalada rusa a mí odio sabes que yo hablando un poco de hablando un poco de todo el biteltoné odio la gente que le gusta el biteltoné porque bueno pero pero que odias boludo la navidad dejame desarrollar esta teoría que estuve pensando durante años si que lo que odio de la gente que le gusta el biteltoné no es que o sea que coma eso es que si a vos te gusta algo muy rápida la imagen de biteltoné lo que estoy en contra de biteltoné es que si a vos te gusta una comida la comés durante todo el año no esperás una fecha específica para comerla estoy de acuerdo yo de hecho si voy a algún restaurante y hay un biteltoné lo pido porque me parece una comida excelente no lo haría todos los días me da que está refrizado viste ahí en el fondo del restaurante ese es el tema que la preparación tiene lleva su tiempo y y bueno no estoy de acuerdo con vos en esa me agarraste bueno me agarraste pasa que se legalizó el falso en México boludo claro ya está y hay una tendencia todo suele bajar viste todo lo que sube baja entonces si está arriba tarde o temprano se viene para acá che como está el productor todo arranca en Estados Unidos todo arranca en Estados Unidos si llega a México va bajando Colombia entra por la Matanza se mete en el buen aire baja se sube a Pana y después si no iba a decir una pregunta te pido disculpa estabas por decir que después cruza la General Paz y entra al verdadero país a la verdadera Argentina todo el resto es gilada el resto es gilada el resto no sé o sea si existe Uruguay en Argentina es esto lo que te iba a decir era que nos llegamos a meter un tema muy pero muy interesante me gustaría venderlo para la próxima no sé qué opinás te gustaría vender sí a ver yo creo que este tema siempre es interesante porque es uno de esos temas que tranquilamente podrían estudiar en la Universidad de Massachusetts porque hablamos de maribona legal hablamos de anticonceptivos masculinos y siempre traemos una pelotudez no no era todo pelotudez no no claro siempre traemos una pelotudez que tiene que ver con uno de los consumos más instalados de si se quiere vamos a ponerle de los 90 para acá ya no sé si tanto un tipo de droga un tipo de droga para mí una la famosa fiebre amarilla ¿no? la fiebre amarilla la droga amarilla hablamos de los simpsons algo que no sé a mí me pega de lleno amo los simpsons amo los simpsons me divierte me destruye esto que tenemos preparado pero que no nos da el tiempo para explayarnos sobre esto hoy gracias